Sigo la hora del Barba que en el día de ayer se publicó el video de lo que fue la competencia bazooka, donde fueron las escritas con Wolf. Recordemos, si nunca viste este programa, Barba ya estuvo tres veces compitiendo con Wolf y en las tres lamentablemente, nada, cosas que pasan de la vida, no ganó. Y esta era su cuarta batalla frente a Wolf, en este caso con escritas. ¿Y qué pasaba, Barba? Bueno, batallas escritas, una modalidad que yo una vez traje acá también para que la gente se ayorne. Histórico, fue histórico. O sea, no te voy a decir quién ganó porque no hay jurado, ustedes opinarán, verán. O sea, vamos a ver un poquito. Pero eso se decide ahí y como que decís. No, no se decide. Mi bebito, fío. Es como una exhibición. Ah, bueno, bueno, bueno. Nos abrazamos al final y todo muy bonito. Pero la verdad que el evento fue una cosa de locos. Estaba Acru, estaba Teika, Fianru, Núcleo, estaban todos los Gs, más Gs de todos. Y yo ahí haciendo mis artes. Qué lindo, qué lindo. Vamos a ver un poquito la primera parte, ¿no? Cómo empieza. Mirá lo épico que es esto, por Dios. A ver. Digo, azúcar, 20-22. Ah, mirá, esa apertura, por Dios. No, no, todo 4K. Batalla escritas, tremenda. Explota, ¿eh? Esto es Diga Bazooka. Ah, la onda que tiene esto. Batalla número 1. A mi derecha, desde Coglan. Presentate. Mi nombre es Barbarroja, guacho. Rapero, fritaler, actor. Ah, vos. ¡Oba! ¡Oba! Mirá lo que era eso, por Dios. Hacía frío, sí, hacía frío. A mi izquierda, desde Paternal. Presentate. Loco, acá el Wolf de la CMK, aguante la academia y voy a competir contra Barbarroja. Digo, contra Barbarroja. ¡Eh! Pará, franco, pará. Esto ya empieza así de picante. El sorteo ya está hecho. Va a arrancar Wolf. Yo lo dejo con la batalla. Espero que la disfruten mucho. Así empieza, ¿no? Ok, muchachos, ¿están preparados para esto o no están preparados? Yo pondría el caro, porque arranca Wolf haciendo unos chistones. Y empieza básicamente, nos nombra, chicos. ¿Nos nombra? ¿Sí? Dice crossover. Dice crossover. ¡No! Y es muy bueno lo que dice. A ver. Vamos a verlo. Barbarroja. Y corregime si me equivoco. A ver. Es actor de reparto, extra, imitador, comediante y estandapero. No, no. Cronista de radio. Polirubro. Delivery de Rappi. Y hasta en un video hizo de conductor de noticiero. Todo. Es mago en un juego de rol. Chef en el Cookie Simulator. Y hasta soñó con ser bombero. O sea que es licenciado en casi todo. Pero como freestyler es menos del promedio. Y como rapero, cero. Son más duras. Pero pará, a ver. Expliquemos las diferencias que existen entre él y yo. Entre yo y él. Ambos somos old school. Pero mientras nosotros queríamos ser Wootan, él quería ser Dave Chappell. Ay. Ay, ay. Y como yo sigo representando lo mismo, no cambié. Pero él quiere agradarle a la gente y pegarse. Por eso hace lo que pide la gente. Y ahora cambió el boom-bap por el trap. Y quiere ser como Luciano Mechera o Lucas Lauriente. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponés esa cara? ¿No lo entendés? ¿O es que acaso me equivoqué de Lucas? Ups, Tain. Oh. Está bien, está bien. Ay, me gusta el Ups, Tain. Pero está bien, está bien, está bien. Como la comedia no fue su única salida, decidió incursionar en la radio, siendo una sección donde habla de rapero porque es la única forma de que tenga algo de rap en su vida. Sí, pero él no se da cuenta, obvio. Y Julio Leiva te eligió porque en una entrevista de Red Bull le regalaste un picayelo. Sí. O sea, ni porque seas un buen aporte en el freestyle, ni porque seas buen cronista, sino porque hiciste un chiste tonto de regalarle un picayelo. Ahí. Desde ese día sucedieron dos cosas. ¿Qué? La primera es que Julio salió en busca de un payaso, porque la producción así se lo solicita. ¿Qué le pasa con los payasos este? Y la segunda es que al programa le pusieron crossover, porque cualquier comida conviene a bien con un papa frita. ¡Oh! Perdón, pero todo bien, Julio, la puta madre. Como todos sabemos que sos un busca fama, y en la cámara tanto te encanta, ya lo tenés a Julio con vos. Así que te trajimos la caja negra que te hace falta. ¡Bien, bol! ¡Qué bien, bol! ¡Qué bien! ¡Pero, pero estuvo bien! ¿No sé que lo bancás y bardé a los payasos? ¿Vos te buscaste un payaso para estar en este programa? Y ahora, mirá. Estuvo bien. No es personal, chicos. Ríe paquiazo. Así que como vos vas a hablar de mi carrera de 11 años, yo voy a hablar de tu carrera de 11 días. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a decir de mí? Que soy mal MC, que llevo 11 años y no gané nada, que dos finales perdí, que no tengo un disco, que no estoy pegado mientras lo demás. Ah, ¿sí? Te recuerdo que vos solo tenés dos batallas importantes y las perdiste contra Wolf. Así que hasta queriendo hablar de vos, tengo que hablar de mí. ¡Oh! ¡Qué difícil que estuvo esto! Pero está bien, pará, pará, repasemos su trayectoria de última. Porque debe ser una aguasada. Atención. Acá me quedé a la generalista con todos los nacionales importantes que ganó Barba Roja. ¿Eh? ¿En serio? No ganaste nada de nada. La puta madre. Igual, ojo, pará, 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 pará. Yo sé que ganaste una regional de Copa Camet 2 vs 2. ¿Escucharon eso? Una regional de Copa Camet 2 vs 2. Menos mal que nos fuimos, ¿no? Porque te estaría agarrando en ese momento. Sí, boludo. Y esa compi de mierda ni siquiera tiene valor desde que el Deto la ganó solo. Lo que pasa es que hay tanta interna que ahí se me deja. Está bien, no importa. ¿Pero con los paquías o no? Así que con todo mi grupo, para que veas. Redondiemos, boludo. Te trajimos unos numeritos. Echalo, Julio, no ganó nada este. No, chicos, pare, no le suelen las manos. Digo, porque la semana que viene hay quiñela. Capaz así ganás una nacional. Yo no lo quiso. Pará, 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 pará. No, disculpame, pero es casi unánime la banca. Está macando la barba, ¿eh? Y 29 del 12 del 21. ¿Qué les parece? La fecha en la que le rompió el orto en la Red Bull y se lo rompió en la FMS. ¡Ram 1, puto! ¡No! Tremendo, barba. No entiendo cómo... ¿Cómo ganás? Te han dicho puto. Acá tiró una que le gustó mucho a Acru. Mirá. A ver. Mucho respeto, Wol. Viene ahí los susanos. Viene, ¿eh? ¡Ah! ¡Bien! ¡Prá! Tomá. Vamos, tomá. Esta me dice... Ese es mi payaso. Sí. Ese es mi payaso, disculpame. Sandro vestido de payaso. Claro. En la película que hace de gitano. Que está en el circo. ¿Qué te metés con los payasos? A ver si vos ganaste alguna vez una chica ahí en un bondi. A través de una ventanilla, bigote. Ahí tenés. Yo, Acru, cuando termina todo, me viene a felicitar. Me dice que estuve bárbaro. Y le encantó la de los susanos. Y fue como... La única que no escribí. Agus. Este es mi tapalín, dicen acá. Ese es mi tapalín. Mirá, tapalín. Vamos, Barba. Ahora quiero ver porque fue bueno lo de él. Estuvo bien. Metió producción, Elia Noé. No es como negar. Trajo una caja negra, trajo... Yo no estoy diciendo eso. Yo agarrarme que lo mato nada más. Sí, está bien, está bien. Por eso te agarro. Voy a mostrar... Gracias por agarrarme. ...del nenito que... Pero me... Agárrenme. Claro. Voy a mostrar un poquito... Si no, voy a tener que ir. Barba, me imagino que para ganarle, como mucha gente dice, lo viste muy picante. Voy a mostrar un poquito de mi segundo round. Y pará, y recordemos una cosa, que esto se escribe antes y como mucho laburo previo, ¿no? Sí, tres meses de preparación. O sea, no tres meses de preparación. De hecho, voy a dar un dato de color. Te avisan que en tres meses vos vas con tu rival predeterminado. En mi caso, pasa un mes y escribo mi primer round. Y dije, uy, tengo mi primer round dos meses antes. Soy un fenómeno. Estoy avanzado. Bien ahí. Y eso me duró muchísimo. Me confié. De golpe faltaba un mes. Hago mi segundo round. Faltaban seis días y me faltaba el tercer round. Ay, ay, ay. Estaba con los Robelini acá. Wolf me cuenta que hizo sus tres rounds faltando diez días. Y se acordó todo. O sea, como que estuvo muy bien, Wolf. No es el mecanismo aconsejable. Lo mejor es tener todo un tiempo laxo para ir cambiando cositas. ¿Posta? O sea, hay un aconsejamiento. Y sí, porque a Wolf le faltaban diez días y no tenía nada. Y yo me acuerdo que le decía, ¿y vos, Dami, cómo estás con los rounds? Bien, bien, me decía. No había empezado. Ay, bien. Bueno, pero hay gente que se maneja mejor así. No, pero eso te liquida la mente. Es como, uy, tengo que hacer cosas que no estoy haciendo. Sí, soy yo todo el tiempo. Acá dice, Cris, es nuestro pionono de vitrina el barba. Yo, absolutamente. Exactamente. Sos nuestro pionono. Nuestro bebito fiu-fiu. Vamos a ver un poquito de mi segundo round. Un poquito. Wolf no entrevistó nunca el panza, dice por acá la otra. Escuchá. A ver. A ver. Vamos a barba, ¿eh? Este es el Wolf de la Academia. Que si le vas ganando pone cara seria. Recursa siete veces la misma materia. Ay. Mi lápiz es mi misil para tu edad media. Ay. ¿Que te venías a reír? Esto ya es tragedia. Oye, otra bombacha me va a tener que gastar. Por venir a medias. Que me vas a ganar a mí ni una enciclopedia. Bien. Puede analizar y medir lo que es tu soberbia. Oh. Oba. Guacho. Tacho la X del panorama. Saco los skills. ¿Ves mi ki lleno de flamas? Es que ves que de tu pencil nada, nada. Les quisiera que mi lapicera pueda ser perdonada. Dejalo. Te muestro el gesto que esto en esto no es con vos. Lo siento. Me tiento al combo. Con vocabulario y voz. Y una voz en mi aposento no era como la del resto. Quizá la de Dios. Es otro tu talento. Habla de cómo se para el Wolf. Estoy gritando la postura de Wolf. No se ve muy bien en el plano, ¿eh? Pero... Fiu, fiu dicen acá. Un espectáculo. Fiu, fiu. Me aplaude, me aplaude. El barba está modulando como mi sobrina cuando aprendió a leer, dice Evian. Acá la rompo toda, ¿eh? Vamos, barba, ¿eh? Entonces tu sobrina debe ser increíble. Me quise poner los lentes, pero la verdad que... Uf, no, está re difícil. No, bueno, bueno. Me bajé, me bajé. Mitad hombre, mitad gorila. No. El Homo sapiens carlens, que está como anteúltimo en la fila, después del Homo erectus, antes de la época de Atila, lo conocen en su especie como el que no se afeita sesquila. Con la particularidad de tener pelo hasta en los ojos, este mamífero puede llevar una vida a su antojo. Se caracteriza principalmente por la ingesta de sus propios piojos y alguna que otra rondita de freestyle de reojo. Observemos. Mirada acechante. Famoso por enredar a sus presas y contrincantes. Te responde al final la que la acotaste mucho antes. Y si puede, la famosa tetrabaste, tetrabaste. Te aplaudes mismo. Me amo. Qué bien que estuve, me amo. Mira la gente, me ama. Pero cómo le entras a Tetra, desastre. No la hago larga. ¿Cuántos barbas te encontraste? El metriquero, el putschliner, el comediante, el que te avisó que te iba a ganar porque te lo dijo antes. El laborioso, el luchador, esperanzado y perseverante, sutil, actoral, el que se lo ve siempre triunfante, sea cual sea mi contrincante. Me caracterizo por nunca hacerme chico, esté quien esté delante. Vamos, 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 vamos. Hoy le toca al Carlos Damián. Te contestaste todo, barba. Mis golpes en tu ego, yo verán. El resultado de lo obvio, ya verán. Esto es estilo propio, eso es un qué dirán. Me amo. La Ropi, la Ropi. Es una partecita del segundo round. No, pero aparte mucha variedad, le metiste de todo. No, un montón de rimas, pero aparte una batalla de slam acabo de ver, no vi. No, esto es poesía, poesía pura. Esto es poesía, poesía. Siempre siento que es poesía igual, pero acá era como sin música, tiene otra épica. Está buenísimo. Barbita Fiu-Fiu, incluyendo los dos. El barbita Fiu-Fiu. Sí, sí. Y en el tercer round fui por una apuesta un poco más característica mía. Más actoral. Acá jugué un poco más con lo que eran las métricas, los skills, que es algo que en la batalla escrita tiene que haber. Es como que en el freestyle vos estás limitado al momento y vos no podés decir, como arranqué en un momento, que digo, demuestro el gesto que esto en esto no es con vos. Eso en freestyle no me sale ni en pedo. Tuve tres meses para ponerlo. Eso es, eso es, eso es. Entonces, había que hacer un poquito de eso, yo sabía que Wolf me iba a criticar con eso. Barba, Barba. Sí. ¿Querés chapar? ¿Qué? Ahí en el chat te dicen que se va a chapar. No, 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 tranquilo. Hoy la pongo, dije que. No, tranquilo. Ay, chicos, yo de repente me calenté. Yo dije, bueno, va a pasar algo que yo quería ese tiempo. Yo me lanzo. Y si todo sea por la... Ahí vamos. No, Barba, tranquilo, tranquilo, que después tengo que retar a la reta. Ah, sí. Bueno, por si nos retan. Escuchá, este es un poquito de mi tercer round, que la verdad que... A mí no me gusta hablar muy bien de mí, pero la verdad que la rompiste. La rompiste toda, boludo. Vamos a ver un poquito mi tercer round. Un poquito. Me... Me costó mucho hacer este tercer round, Wolfito. Sí. Lo que pasa es que... Me costó mucho, me costó mucho. O sea, como te decía, me costó mucho hacer este tercer round, Wolfito. Pasa que estoy muy a fútbol, vos sabés, o sea, ya casi ni compito. No es que a las competencias las evito, pero... Estoy en mucho laburo, hermano. Siempre una distinta. No tengo un ratito. Entonces... Me ando. Esperé a que salga el flyer. Vamos, Barba. Vamos, Barba. Vamos, Wolf. Nadie. Eso... Eso me malentonó. Me hizo cambiar el aire. Me senté en la computadora y empezó el último baile. ¿Cómo tuvieras leto? Introducción, la puta madre. Tenía un montón de opciones. A ver, vos seguime a mí. Tenía un montón de opciones. Hablarte de mis superioridades, de la mía y otras múltiples visiones. Hablarte de lo choto que sos vos y tus escasas variaciones. Hablar de tu mentón, que parece que tiene tres mentones. O hablar de que te haces el rapper all school y en tu vida sacaste tres canciones. ¡Pum! Bueno, pero tampoco me gusta que el hogar desahual. Entonces, en la comodidad de mi hogar me di cuenta el problema. Yo no puedo estar acá, chicos, porque... Mirá la pera que tenés, guacho. A ver, sígame todos este esquema. Sígan, ¿eh? Este es terrible Perón. Pero este da vergüenza ajena. Porque a Perón le cortaron la mano. ¿Será por eso que este no saca un tema? No. Pero no le digas eso tampoco. Si sos raperos sacás temas y eso es ley. Sí, señor. Aunque capaz sacás temas de K-pop, pero con otro de K-A. Es muy otaku. Muy otaku. ¿En serio? Re contra. Uh, para... Uh, escuchá. Uh, escuchá. Kasti Récord. ¿Se acuerdan lo que fue eso? No peleen. El dólar estaba a 14 pesos. Tiraste el dólar, aparte. Ay, ay, ay. Tremendo, ya está. ¿Eh? Igual... Acá la ropa. Fue la joda. Qué pedazo de carrera, bro. Qué groso. Qué país generoso. No, ¿eh? ¿Cómo qué país generoso? ¿Qué te traes una banda en la escena? No hay ningún sonso. Así como lo ven, tenemos el mismo sponsor. Ah, gracias G5 por ese aporte. Wolf, esta batalla ni a palo se me escapa. Gracias a los chicos de Kappa. Ah, ah, ah. Dios mío, no puedo creerlo. ¡Va a vivir! Es más, antes de empezar este tercer round, me llegaron un par de atas. Vino Luquitas MK y Nash, obviamente, lo doy con una lata. Y me dijeron que el hombre lobo tiene unas pares de bala de plata. Y lo dejamos ahí. Si quieren ver un poquito más, los invitamos al canal de Detoque. Sí, muy bueno. ¿Dónde lo encuentran? En el canal de Detoque. Liga Bazooka. Wolf, Barbarroja. No hay jurados, así que la gente que lo vea puede entrar a comentar y decir, che, para mí ganó Wolf, para mí ganó Barba. No, pero mandá toda esta gente a que te diga ganó el Barba. No, 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 que sea. Ni que lo vea. Que la mire, que diga, no, Barba yo te banco. Ganó el Barba, después lo veo, que pongan. Esa me gusta, esa me gusta. Ganó el Barba, después lo veo. Ni la vi, pero seguro ganó el Barba. Ahí está, ahí lo tenemos. Hermoso. Mirá que tendrías que ganarle después de todo lo que te hizo, ¿eh? Tremendo. Sí, sí. Así pasaba el Barba ganándole, así ya lo decimos. Sí, sí. Ganándole a Wolf. Y enseguida tenemos Ricardo Llorio Frases. ¿Te invitas vos, Noelia? ¿De Mano Fuerte? Sí, claro. Un temazo. Bueno, y custodios del metal. Barba.